Entre lágrimas y desesperación, así recibieron al secretario general de la Organización de Estados Americanos decenas de venezolanos que se encuentran en la ciudad colombiana de Cúcuta, uno de los territorios que más ha sentido el impacto de la crisis del vecino país. De acuerdo con el funcionario, el pueblo venezolano es víctima de numerosas formas de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como el más inmoral en el mundo. Definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Por ello, pidió a la comunidad internacional que se comprometa a ayudar financieramente a todas las personas que se ven forzadas a abandonar Venezuela. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región. Por su parte, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el gobierno pedirá a la OEA la creación de un fondo para enfrentar la llegada masiva de venezolanos. Asimismo, solicitó a la ONU que nombre un funcionario de alto nivel para coordinar las acciones multilaterales que requiera el éxodo de ciudadanos de Venezuela.